Si bien no tengo gran cantidad de goles, pero sí tengo goles en momentos especiales y en partidos en donde es lindo marcar porque siempre quedan ahí en el recuerdo. Así que tengo esa posibilidad. Y si me dan a elegir, no sé qué prefiero, si tener una cantidad abundante de goles o poquitos, pero importantes. ¿Considerás que le es favorable a Nacional que se postergue el inicio del campeonato uruguayo? Mira, en la situación por ahí en la que estamos nosotros, que llevamos poco tiempo de trabajo, más que nada por todos los jugadores que se integraron y que el cuerpo técnico...